Quiero mandarle saludos a la gente que nos reporta a sintonía de Campeche, que es muy importante a mi queridísima amiga Valeria Salazar que nos está escuchando desde Naranjo también a mi amiga Sara Miranda que está escuchándonos desde Santa Bárbara Heredia Desde Santa Bárbara Heredia, pues saludos para esas amigas Vamos a irnos con el duende, señores y señores, Costa Rica y parte del mundo que nos escucha por internet ¿Tenemos llamada? Ah, bueno, entonces, buenas tardes Buenas noches, Campeche Buenas noches, buenas tardes, vos me estás llamando de España entonces, porque me decís buenas noches Estoy llamándote desde Madrid Desde Madrid, España, me gusta ¿Cómo estás, Campeche? Aquí, bien, gracias a Dios, cuénteme Aquí, trabajando en la panadería, que por eso es que ya el horario se le pierde a uno ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es? Aló Aló ¿Cómo estás, mi chiquito? ¿Qué me dice? ¿Quién habla allí? Doña Mary Crismas Doña Mary, doña Mary, me encantan tus piernas Ay, mocoso, ¿cómo se le ocurre? No sea goloso Ay, mamita, ¿pa' qué te pones entonces? Ay, es que uno tiene que ser amable, amable Linda, pero te estoy diciendo algo lindo, te estoy diciendo que me gustan tus piernitas Dios, guarde mi gira algo feo Juego, supuestamente estamos como estamos Si te gira algo feo, te digo que te parece a doña Yaya, pero nada que ver ¿Cómo se lo pudren? Pues estás hermosa Uy, que parece estica linda Uy Bueno, eso sí, eso sí No, 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 tanto así, no, tiene bonitas piernas Ese chiquillo es demasiado fresa, parece yogur Sí Bárbaro Cuando quiera venga aquí a la panadería y te damos algunos productos Algunas piecitas de pan ahí Sí, nosotros hacemos quesadillas, hacemos panadería en los sauces aquí en Heredia ¿En Heredia? ¿Qué están ustedes? El servidor es el dueño Oiga, al servidor, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta eso Dice, qué bonitas piernas que tiene doña Mary Si viera cuando se quita las medias, manito, qué susto ¿En doña Mary de Verdad es mujer o es un chaval lo que hace la invitación? Un secreto, secreto Es un secreto Bueno, bueno, buenas tardes Vengo llegando mi querido Campeche y Radio Escucha, Oscar Arias Sánchez para servirle No me gusta que se metan con mis empleadas domésticas Y bueno, vengo a saludarles a través de este programa Farando Leando Qué manera, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de la panadería? Chillo, me dice Chillo 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 Porto, de Chinandega, hermano Chillo Porto, a ver cuándo llegamos por ahí, yo vivo en Heredia Sí, es aquí por los bomberos, 300 metros, ya te digo, sur, 300 metros al oeste Carretera para el Samuel Sáenz A lo oeste Bueno, entonces, ¿qué parodia te hacemos hoy? ¿Qué querés? Yo quería para mi parejita que también le denle un abrazo y que siempre estoy contento de tenerlo cerca ¿Cómo se llama? Él es oficial de la caballeriza aquí de la sabana Se llama Raúl, Raúl Calero, creo que es que se llama ese marido Raúl Calero Mi pareja, decirle que lo quiero mucho El amor, el amor El amor, el amor amortable, le diga, el nombre No, de verdad, lo estimo mucho y llevamos ya tres meses y ha sido una pareja Muy importante, muy importante Yo con Susan ya casi un año Decirle al hombre que me le mande algo al hombre, una parodia ahí para mi querida pareja Le dicen Cuyo Buenas tardes Oye, Gillo Está enamorado Está enamorado Dice que de un capullo Lo acaba de conocer Tiene como tres meses Dicen que le dicen el famoso Gillo Está enamorado Que le da alegría Y un día de esto lo lleva hasta la panadería Que irá a pasar Lo pondrá a amasar Para darle cariño se lo quiere demostrar Y a que Gillo Humilde y sencillo Pero está enamorado del famoso Gillo Ay, 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 ay Que se la juega Se la juega Dicen que Gillo Se lo lleva a Chinandega Ay, señor